Hombre, realmente no me importa Canelo. Canelo está sosteniendo todos los cinturones como rehen. Es el final del hombre que se llama Canelo. Hola, ¿qué tal amigos? En este video veremos la conferencia completa de Benavides y Alexander Bosdick, donde se vio un Alexander Bosdick muy humilde y a un David Benavides como siempre muy confiado. De hecho, los últimos días estuvo recibiendo muchas críticas por Bocón, y es que estuvo comentando que va a noquear fácil a Bosdick y que le hará lo mismo a Bivol, que le trae muchas ganas. Pero en esta conferencia, a diferencia de Jerbonta Davis mantuvo la compostura y no hizo un circo, pero comentó que lo siente por Tank, que la pelea más emocionante de esta cartelera será la de él. También se pronunció sobre la situación con Canelo, y reveló que hará después de vencer a Bosdick, si buscará la pelea con Canelo o enfrentará al ganador de Beterbev contra Bivol. Estamos súper emocionados de estar aquí en el 100 aniversario de este evento. Tuvimos un gran campamento. También les quiero decir que venimos muy preparados. David se preparó muy fuerte. Tuvimos la preparación en Miami, Florida, donde estaba súper húmedo, con mucho calor, y fue un entrenamiento fuerte. Quiero dar las gracias también a Alexander aquí por aceptar la pelea. Va a ser una pelea buenísima. Vamos a pelear con un excampeón olímpico que solo tiene una pérdida con Beterbev. Es un peleador que es libra por libra en estos momentos. David Benavides le va a traer una guerra. Digo que Benavides será un campeón. Lo llamo el bandera roja. La bandera roja. La razón es que cuando vas a la playa, si ves una bandera roja, si vas al agua, pierdes. Puedes perder. Esto sucederá ahora. Si lo pongo, si me ocurrió el nombre de eso, me encanta. Campeón del mundo de peso, supermedio de WBC de Phoenix, Arizona, David Benavides. Solo quiero agradecer a Dios por esta oportunidad y solo quiero agradecer a todos los demás. Mi padre, José Benavides, Al Heyman, Luis de Cubas, David García. Si no fuera por mi equipo, no estaría aquí donde estoy ahora. Pero ahora que estamos aquí, esto va a ser una gran tarjeta. Estoy muy emocionado por esto. Tenemos el frío evento principal y ya sabes, todo esto bajo Bosnick. Es un gran luchador. Ya sabes, estoy preparado para él. De hecho, nos disputamos cuando tenía 21 años y ahora estoy muy feliz de poder llevar esta pelea a la gente. Definitivamente va a ser una gran pelea, pero estoy buscando robar el espectáculo. Tenemos dos días más hasta que el monstruo sale, así que estoy muy emocionado. Nos vemos el sábado. Hola a todos. Gracias por venir a buscarme. Es un gran honor y estoy muy emocionado de luchar con una tarjeta tan grande de pago por Vista Las Vegas. Veo todas las pancartas, veo mi cara alrededor de Las Vegas. Me emocionó mucho. Esta es una gran oportunidad para luchar contra un tipo como David Benavides. Es un luchador más alto, como se mencionó antes, el campeón mundial más joven de peso medio. Así que luchar contra los chicos de calibre como él es un gran honor. Estoy muy emocionado. Vamos a mostrar una gran pelea. Gracias. Bienvenidos a la división de pesos pesados ligeros. ¿Cómo se siente preparándose para 175? Me siento increíble. Este ha sido el recorte de peso más fácil de mi vida. Ahora sé cómo se siente cuando la gente dice, oh, tengo una reducción de peso fácil. ¿Sabes a qué me refiero? Por lo tanto, dicho esto, mi velocidad será mejor, mi fuerza será mejor, mejor y mi resistencia será mejor en general. No dejé ninguna piedra sin volver para este campo de entrenamiento. Él es un gran luchador y lo conozco muy bien. Este sábado, cuando todavía estás en el espectáculo, ya sabes, sé que tenemos una competencia dura, competencia porque Giavonte y Frank Martin van a tratar de hacer el mejor espectáculo que pueden, pero sabes que esta será la noche de David Benavides. Ahora, Alexander, estoy seguro de que no quieres dar la bienvenida a David Benavides en la división de pesos pesados ligeros con brazos abiertos. ¿Quieres darle una bienvenida poco amistosa? ¿En tu opinión hay tanta diferencia enorme entre el peso supermedio y el peso ligero y pesado? No lo pienses porque David es un gran luchador y era solo un gran peso supermedio. Creo que ahora mismo, con un tamaño igual, no veo ninguna ventaja en mi lado con respecto al tamaño. Así que básicamente creo que se supone que se siente muy cómodo en esta división de pesos. Entonces, ¿dónde crees que tienes ventaja en la pelea? Bueno, bueno, intentaré usar lo que hago mejor. Uso mi trabajo de pies. Ya sabes, haga un intento constante de cronometrarlo. David, para ti, ¿sabes lo que está llegando a 175? ¿Una razón debido a una oportunidad o el hecho de que conoces a la persona que quieres a 168? Sabes que la pelea no ha sucedido, pero ¿qué piensas? ¿Será esta una larga estancia aquí en la división de pesos pesados ligeros? Quiero decir, no sentí que haya razón para quedarme en 168 más. Mi objetivo principal era ganar todos los cinturones en el 168. Canelo está sosteniendo todos los cinturones como rehén. He estado en 168 en los últimos 10 años. Entonces, mi cuerpo naturalmente se está creciendo y creo que este es el momento perfecto para subir. Y solo estoy buscando capturar todos los títulos en esta clase de peso y darle al tipo, darle a los fanáticos las mejores peleas posibles que podría darles. Hizo tu debut profesional en agosto de 2013. Es increíble pensar en lo rápido que pasa el tiempo y el hecho de que todavía estás, ya sabes, en tus 20 años. ¿Eres un joven veterano? Sí, hombre. Ha sido mucha paciencia y he estado poniendo en todo el trabajo básico. El año pasado apenas fue mi primer pago por vista y he sido profesional desde hace 10 años. Entonces, lo mejor que tiene es que tener paciencia con las mejores cosas del deporte. Así que siento que me quedan otros 15 años para este juego profesional. Así que estoy muy emocionado de hacer de esta segunda mitad de mi carrera la mejor mitad. Ahora sí, Alexander, porque para ti, cuando se trata de, ya sabes, evaluar a David Benavidez, él proclama que esto muy bien podría ser la pelea de la noche. Cuando dice algo así, ¿qué te pasa en la mente? Bueno, se supone que debo ser parte de eso. Absolutamente. ¿Pero eso te excita saber que sabes que va a estar en su mejor situación? Oh, 100%. Realmente no espero que él tenga ningún descuento. Sé que se supone que debo enfrentar su mejor forma ahora. No tiene ningún problema con el recorte de peso, así que se supone que tengo que enfrentar la mejor versión de David Benavidez. ¿Qué clase de declaración quieres hacer contra David Benavidez el sábado por la noche? Bueno, solo voy a resistir al monstruo. Oh, wow, David. ¿Cómo respondes a eso? Ya sabes, yo también me preparo muy bien para todo su bajo Bosnick. Sé que está en la mejor forma de su vida. Y tenemos dos guerreros que se enfrentan entre sí. Tuvimos una gran sesión de puntuación, tres sesiones de sparring sean exactas. Y estamos en Oxnard. Así que ahora estoy muy emocionado de traer esto a la gente. Definitivamente robaremos el espectáculo el sábado. David, ¿qué pasó en esas sesiones de sparring? Tienes que pagar el pago por vista para verlo. De acuerdo. De acuerdo. Esperando este entre David Benavidez y Alexander Bosnick. David, ¿qué tipo de mensaje esperas enviar a la división de pesos pesados ligeros? También los pesos supermedios. Solo voy a ser tan dominante como lo era en la división de pesos supermedio. Y como dije, me quedo aquí. No voy a ir a ningún lado. Estoy buscando campaña aquí y tomar todos los cinturones. Ahora, si tuvieras tu elección, cuando se trata de asumir que todo va según el plan, levantas tu mano. ¿Has pensado en lo que podría ser el siguiente? O otra vez, ¿es el final del hombre que se llama Canelo? Hombre, realmente no me importa Canelo. Yo, si él no quería conseguir la pelea, gané 68 y gané 75. Ahora, ahora estamos buscando enfrentar lo mejor aquí. ¿Te gusta que estés 7 libras arriba y lidiarás con chicos más grandes? Quiero decir, caminas y eres un tipo muy grande, ya sabes, fuerte. Me refiero a los chicos que son un poco más grandes. Cuanto mejor es la competencia para mí, mejor es y mejor me pondré yo mismo. Por eso nunca me alejé de peleas duras, porque sé que desde que era pequeño he estado trabajando con campeones mundiales, desde que tenía 14 años y lo mejor siempre sale. Salió de mí. Así que cuando se encenden las luces brillantes, siempre aparezco. Cuando escuchas, ya sabes, celebridades, tipos como Mike Tyson y ya sabes, atletas de alto nivel de todo el mundo, artistas y cuando hablan de luchadores que aman, pareces ser uno de los que siempre dicen, me encanta ver a David Benavides pelear. A los fanáticos les encanta verte pelear. El apoyo de los fanáticos continúa aumentando. ¿Sientes eso? ¿Qué significa eso para ti? Siempre ha sido mi sueño desde que era un niño pequeño ser ese luchador. Siento que no tengo, ya sabes, no tengo los títulos en 168. Pero me siento como un campeón en mi corazón y estoy día tras día. Daré mi 100% a todos los fanáticos, porque los fanáticos pagan mucho dinero para ver estos peleos y pondré mi corazón en pelea todas las noches. Y ustedes sacarán el mejor de David Benavides cada vez. Alexander, ¿cómo termina la pelea en un sábado por la noche contra David Benavides? Voy a ganar esta pelea porque estoy en la mejor forma de mi vida y ya sabes, haré todo lo que pueda para ganar esta pelea. ¿Sientes que hablas de lo que estás en forma? ¿Que tu condicionamiento será un factor importante en la pelea? Bueno, esto es básicamente lo que todos se supone que tienen peleando David, porque él es el luchador que presiona constantemente. No puedes simplemente luchar contra él, pararse frente a él sin condiciones, porque tienes que moverte. Y para moverse tienes que tener condiciones. Y supongo que lo tengo. Entonces, ¿usted está diciendo que usar su anillo IQ y su experiencia le servirá? Espero que lo haga. De acuerdo. Alexander, Bodzik, damas y caballeros, David Benavides en un sábado por la noche. Ustedes son campeones del mundo. Ahora en tu primer salto aquí a 175 contra Alexander Bodzik. ¿Tu predicción? Sabes, voy a ser David Benavides. El monstruo estaba saliendo y yo voy al knockout cada vez y esta pelea no va a ser diferente. Voy a robar el espectáculo y me voy. El resto de 2024 mirará a David Benavides. Sabes, vamos a seguir teniendo actuaciones impresionantes y seguir venciendo a los mejores de la división. Y eso es lo que quiero seguir haciendo. Solo quiero seguir siendo ese luchador. Sabes que cada vez que lucho, seré una asada de algodón. Seré una fiesta en casa. Sabes cuándo darles la mejor pelea posible. Como escuchamos, Benavides comenta que si quieren saber qué pasó en sus sparrings, paguen el pay-per-view. Pero para responder esa pregunta no hace falta, porque él en días anteriores ya contó lo que pasó. Y es que reveló que en esos sparrings destrozó a Bodzik, que le pegó una completa paliza y que lo noqueó. Y Bodzik, si bien no confirmó esto, sí dijo que Benavides fue muy superior en esos sparrings. Con lo cual podríamos decir que Benavides no estaba mintiendo. Y no es por inflar a David Benavides, pero es sorprendente que le haya hecho eso a ese Bodzik, un Oleksandr Bodzik, que todavía no había peleado contra Beterbiep y que era campeón mundial. Por ahí también vi comentarios de personas que vieron esos sparrings, que decían que David Benavides ablandó a Bodzik y que por eso llegó frágil a la pelea contra Beterbiep. Y hay que considerar que Bodzik no era cualquiera porque le había pegado una madriza a Vibolen Amateurs, lo que nos dice un poco del nivel que tenía este boxeador. Pero ya daremos más detalles en el pronóstico el día de mañana. Así que no se pierdan ese video y apoyen el canal con me gustas y comentarios para seguir subiendo videos continuamente.